Un nuevo comienzo En el que es necesario comprender lo que ha sucedido al tomar esa decisión En esta primera lección abordaremos el tema Seguridad de la salvación Por ello le invito a tomar su Biblia, un lápiz y un cuaderno para anotar Pero si a usted le es difícil leer o escribir Solamente escuche con atención y repita las veces que desee este video En primer lugar, deseamos que comprenda que ahora es hijo, es hija de Dios Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan 1.12 Que a los que le han recibido y creen en él Les ha dado potestad de ser sus hijos Note que llegamos a ser hijos de Dios No porque él nos haya creado para vivir en este mundo material Sino hasta el momento en que nos crea de nuevo Para poder vivir la vida espiritual Y eso sucede cuando creemos en Jesús Y le recibimos en el corazón La palabra potestad significa que es válido Que por su autoridad Dios así lo decide Esto nos ayuda a entender también que cuando la Biblia habla de nueva vida Se refiere a una vida muy diferente a la que experimentamos hoy en la tierra Una vida superior Porque es la vida eterna La vida que nos capacita para vivir con él para siempre ¿Qué es la vida eterna? El mismo Jesucristo nos ha dado la respuesta Dice en el Evangelio de Juan capítulo 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Por tanto, tener vida eterna Es reconocer, confiar, creer Poner la fe en Jesucristo A quien Dios envió Precisamente para ese fin En otras palabras Sin Jesucristo no hay vida eterna Si se le rechaza Si no se quiere nada con él Es lo mismo que rechazar a Dios Y no desear una vida en la eternidad con él ¿Ser salvo es lo mismo que tener o vivir la vida eterna con Dios? Si lo es Porque mientras no se tiene vida eterna Al no poner la fe en Jesús Nuestra condición es la de estar condenado Es decir Hay un juicio en el que Dios ya dio su veredicto Y ese veredicto para el que no desea poner su fe en Jesús Es vivir para siempre Lejos de Dios Esto nos lo aclara el Evangelio de Juan 3.18 Dice El que en él cree No es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Entonces creer en Jesús No salva de esa condenación Pero Es posible que usted todavía se esté preguntando ¿Qué seguridad tengo de que en verdad soy salvo? En primer lugar Porque la salvación viene de Dios Y él no miente En el libro de Romanos 1.16 Dice Que el Evangelio es poder de Dios Para dar la salvación al que cree En segundo lugar A quien cree A quien pone su fe en Jesús Dios le da un sello Y es lo que afirma el libro de Efesios capítulo 1 Versículos 13 y 14 En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención Es decir, la salvación De la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Al creer en Jesús El Espíritu de Dios viene a vivir A morar en nosotros Y Dios nos lo da Como una constancia Como un sello de verificación La garantía de que ahora Somos salvos Y no seremos condenados ¿Existirá otra manera Para ser salvos De esa condenación? La Biblia enseña claramente Que no la hay Estas son las palabras Dichas por Jesucristo en Juan 14.6 Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Nadie puede ir a vivir con Dios Por la eternidad Si no lo hace por medio de Jesucristo Y el apóstol Pedro En Hechos 4.12 Lo confirma diciendo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Entonces resumamos Usted ahora es hijo O es hija de Dios Porque ha creído en Jesús Él le ha creado de nuevo Para que tenga la vida espiritual Esa nueva vida Es una vida superior A la que vive en esta tierra La vida eterna Que lo capacita Para vivir con Dios Para siempre Tener la vida eterna Es reconocer Confiar Creer Poner la fe en Jesucristo A quien Dios envió Para darnosla Ser salvo Es lo mismo Que tener la vida eterna Porque creer en Jesús Nos salva De la condenación De no vivir Para siempre con Dios Usted es salvo Es salva Porque Dios no miente Y le ha dado un sello Una garantía Su espíritu Por el que le da La seguridad De que no será condenado No hay otra manera De ser salvo De vivir por la eternidad Con Dios Sino por medio De Jesucristo Y hasta aquí La lección de hoy No olvide leer De nuevo Los pasajes de la Biblia Para meditar en su corazón Y también responder Las preguntas Que encuentra Al final del video Que le ayudan A afirmar Lo aprendido Y así Cada día Usted da un paso más Hacia la meta De llegar a ser Como su Salvador Y Señor Que Dios le bendiga ¡Suscríbete al canal!